¡Nani! ¡Ayúdame! ¡No podemos hacerlo solos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Billy! ¡Tenemos que deshacernos de estos árboles! ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! ¡Tayo! ¡Mira! ¡Hay un ascensor! ¡Guny! ¿Qué pasó Gani? ¡Hay ladrillos por todas partes! ¡Consigue a Toto! ¡Suscríbete al canal! ¡El último ladrillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Genial! ¿Quién quiere bajar primero? ¡Yo! ¡Yo primero! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gani! ¿Qué ha pasado? Creo que parte del camino está roto. ¡Sé quien puede ayudarnos! ¡Tayo, Gani! ¡Lo arreglaré todo! ¡Podéis conducir ahora! ¡Yu-hu! ¡Bajemos de nuevo! ¡Sí! ¡Adiós, amigos!